Y mientras tenemos encima una amenaza terrible para obligar a México a que pague el muro fronterizo al que se refirió Donald Trump en su campaña, entrará en la renegociación del TLC. Dijo ayer Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, vicepresidente, no es cualquier gato. Hay una variedad de formas en que podemos lograrlo. El presidente electo encontrará la mejor manera de cómo avanzar. Y algo de esto será hecho a través de la negociación. De manera que nos van a hacer manita de puerco y nos van a obligar. Lo que pasa es que lo que habían propuesto ya vieron que no es viable. Era de cobrarse a lo chino con las remesas, ya vieron que no es viable. Entonces, ahora se lo van a echar al TLC. Pero, ¿en qué aspecto? ¿Cómo es intercambio, digamos, comercial aumentado sin aranceles entre Estados Unidos? Ese es el TLC. ¿Qué? ¿Van a subir los aranceles? Pues se los subimos nosotros. Es decir, cada cosa que propongan ellos en el TLC lo podemos proponer nosotros. ¿Qué nos dejen de comprar? Pues se deja de comprar una cantidad similar. No es tan fácil como suponía Trump. Pues por lo pronto ahí está la amenaza. Sea factible o no, ensombrece todavía más la situación que vivimos en México. A mí me cayó muy bien lo que dijo Carlos Slim al respecto. Dice, no, si nosotros no estamos en problemas con la llegada de Trump, son los habitantes de Estados Unidos los que deben tener cuidado. Y reafirmó, al fin y al cabo yo no soy gringo, por eso no le tengo miedo. No me preocupes. Pero él mismo bajó del cuarto lugar al catorceavo, al décimo. Cayó como diez lugares de riqueza, nada más en cuanto llegó Trump. Yo creo que sí deberíamos poner nuestras barbas a remojar. Cuando un hombre con un tuit nos tumba el peso, deberíamos de tenerle cierto respetillo. No, claro que se le tiene respeto y temor, pues es un loco armado. Claro que le tienes temor. El problema es que cuánto falta para que se den cuenta que el perjuicio va a ser también para ellos. No les preocupa, Mario. Acuérdense que lo principal es recuperar empleos porque atribuyen la pérdida de un índice muy alto en ese renglón a la invasión extranjera. Y tienen todo, mano de obra, tecnología, dinero para invertir, para renovar. Bueno, California solita se podría reactivar, Arizona, Texas solitas. ¿Y México? ¿De dónde sacas tecnología, dinero, cosas para invertir? Eso es muy importante. La tecnología está desempleando a los gringos porque resulta que todas las fábricas, factorías de cualquier índole tienen, en vez de hombres, máquinas, un solo responsable que aprieta un botón. Y ya cuando se requerían 50 hombres, ya nomás son cinco. Así es. Pues todavía hay más. El presidente electo Donald Trump lanzó una serie de mensajes para advertir a los empresarios estadounidenses que no incurran en el muy costoso error de trasladar su producción al extranjero. Y eso impacta a nosotros. ¿Ese extranjero en quién estaría pensando cuando lo dijo? Dijo México. Pero incluyó a otros. Pero dijo México. Sí, sí, dijo México. Se pueden hacer negocios en Estados Unidos, agregó. Un nacionalismo a ultranza, el nacionalismo malo. Va a ser muy difícil, muy difícil que se supere este momento tan rudo en el que el señor Carstens pues dice, aquí vamos a dejar las cosas tal como están y a ver quién es el sucesor con vista a la mirada de Trump. Pero lo que está haciendo Donald Trump y también parte de sus seguidores es lanzar una especie de terrorismo psicológico porque va a haber cosas que sí pueda aterrizar, que sí pueda lograr, pero también va a haber cosas que no va a poder hacer. Pero toda la expectativa que está causando ya hace un ambiente muy incómodo, muy de poner en dudas y hacer ciertas inversiones, si fábricas se moverán, si empresas también buscarán otros horizontes o se espantarán con un 35% de castigo en sus impuestos, una cosa así. Y eso no garantiza que esas empresas vayan a invertir en Estados Unidos, simplemente buscarán otra forma de gastar su dinero, usarlo en otras formas, en especulación o demás, y va a ser muy costoso. Se espera, estaba este Krugman, un premio Nobel de Economía que escribe en el New York Times, está diciendo que esperan pérdida desde 30 millones de empleos en Estados Unidos. Pues por lo pronto lo único cierto es lo incierto de lo que va a venir. Nunca nos han apreciado, somos los vecinos eliminándolo de buenos, y esto ha sido siempre el gran garrote de Roosevelt, los vecinos distantes. Y luego cuando dijo América, para los americanos. Pero lo que buscaban Teddy Roosevelt y todos ellos, pues que se abriera el país a su capital. Eso era lo único que les importaba, poner industrias allí y sacar utilidades. Y eso es lo que está impidiendo Trump. Ahora, meterse con el gran capital allá no es buen presagio político. Pues América fue para los americanos desde 1823 la doctrina Monroe. Lo que les ocurre a los demás países es nuestro interés. No siempre, porque en la invasión, bueno, en la guerra de Argentina con la Gran Bretaña, pues ellos se quedaron callados. Lo mismo que en la guerra de los pasteles y tantos más pragmáticos, nada más lo que les conviene. Y por eso son la potencia que es actualmente. ¿Cómo añoramos aquella invasión de Columbus? Que fue nada más un araño de gato, prácticamente. Unos cuantos disparos y nada más. Pero luego vino a invadirnos el que después sería combatiente de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo se llama? Pershing. Pershing. Pershing, que hasta había un corrido que Pershing entró con sus tropas y Pancho Villa nomás se reía viéndolos allá arriba. Viendo sus aviones, sus aeroplanos, así les decía. Entonces, sí, pues ha sido accidentada, tremendamente accidentada la relación entre el país más grande y uno que está en desarrollo. Y acuérdate, Juan, empieza ese corrido. Un día domingo, febrero 23, dejó Carranza pasar a Americano. Y ahí sigue. Creía Pershing que invadir México era un baile de carquis. Era rechiluras. Un baile de carquis. ¿Y eso qué es? Pues, ¿quién sabe? ¿Qué será un baile de carquis? ¿Como los uniformes? Digamos, de pueblo. La palabra carquis se menciona en Jesucita en Chihuahua. Ah, pues algo, algo hay detrás. Y se refiere a esos bailes en donde se bailaba algo parecido a las polcas, que no son exactamente polcas, sino otro tipo de baile que era en grupo.